Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas, que te des lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarla, amor, que te vaya bonito amor. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, ojalá que te vaya bonito.